Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El Banco Central de la República Dominicana consideró a los planificadores de la política fiscal que orienten la deuda pública hacia una trayectoria descendente y aumentar los colchones fiscales mediante la implementación de reformas tributarias en su página abierta titulada Confianza en la Economía Dominicana. Análisis desde la perspectiva de la calificación crediticia redactada por su departamento internacional. El organismo aseguró que esas reformas tienen que ser para fortalecer el proceso de consolidación fiscal sin poner en riesgo el gasto social de infraestructura. Los técnicos sostienen que la receta de aumentar impuestos y bajar deudas puede encaminar al país cada vez más hacia la tensión del grado de inversión. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.